Hola, hoy voy a hablar de los distintos sistemas de unidades de medida existentes en las brújulas tanto cartográficas como lensáticas. Voy a hablar principalmente de brújulas magnéticas como he hecho hasta ahora, de las distintas unidades de medida presentes en ellas, principalmente las medidas que están inscritas pues en los limbos de las brújulas. Estas unidades de medida están relacionadas con el hecho de que con el tiempo se descubrió que las brújulas sirven para algo más que sencillamente marcar rumbos de recorrido tomando como referencia el norte magnético de la tierra. Se descubrió que si se utilizaban medidas relacionadas con las circunferencias formadas por el limbo de la brújula, se podían hacer mediciones de altitud, pendientes de terreno, alturas de objetos e incluso estimaciones de recorrido, de tiempos de recorrido con un alto nivel de fiabilidad y precisión, principalmente si se utilizaban brújulas de compensación de inducción magnética como por ejemplo las brújulas lensáticas. En este sentido es por eso que se desarrollaron a lo largo del tiempo diversas unidades de medida de las que yo sólo voy a hablar de las principales, de las que están más en uso. Debes tener en cuenta que dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres encontrarás de manera más común algún tipo de unidad de medida u otra y que existe en la actualidad sólo un sistema de unidades de medida que se puede considerar universal y que ha sido uno de los primeros y el más antiguo que realmente existe, que es el sistema de grados sexagesimales, que es el que conocemos todos por el estudio de la geometría elemental en los que se divide la circunferencia formada por el limbo de la brújula en los 360 grados sexagesimales que conforman pues un círculo perfecto. Sin embargo con el tiempo se descubrió que los grados sexagesimales no disponen de la precisión necesaria para hacer estos cálculos de los que hablé anteriormente con la precisión necesaria en todos los casos, sobre todo si se habla de recorridos largos, recorridos de navegación largos, ya que se descubrió que por lo general un grado sexagesimal incluye dentro de sí, en su arco de curva, alrededor de 17 kilómetros. Tomando en cuenta que el norte magnético realmente no corresponde al norte verdadero de la Tierra, sino que hay lo que se conoce como declinación magnética, que es un margen de error que hay que corregir en las brújulas dependiendo del punto de la tierra en el que nos encontremos, nos encontramos que la brújula puede dar un margen de error superior al margen tolerable de 5 grados de error, que es tolerable si el recorrido es corto y sobre todo a nivel de navegación y orientación terrestre. Debo recordar esto. Tomando en cuenta este margen de error, que puede ser superior a los 5 grados, tenemos que el error de lectura de una brújula para establecer un rumbo podría llegar a ser superior en muchos casos a los 50 kilómetros, lo cual podría producir el hecho de que pasáramos de largo un punto del rumbo al que queremos llegar sin siquiera darnos cuenta. Y es el motivo por el que se fueron desarrollando con el tiempo otros sistemas de escala que proporcionan una mayor precisión en estos cálculos. Y que fueron desarrollados principalmente para aplicaciones militares que eran los que tenían la mayor necesidad de reducir el margen de error en la mayor parte de lo posible. Y es por eso que principalmente en las brújulas lensáticas, que son las brújulas más versátiles y precisas, podemos encontrar diversos tipos de escalas dependiendo del fabricante y de la zona en la que se encuentre este. Dependiendo de la parte del mundo que nos encontremos, será más común que se utilice una escala u otra. Ahora me voy a referir a las principales, que tienen que ver con el desarrollo de los milirradianes, que están basados en la trigonometría elemental. Como se llama en trigonometría, un círculo perfecto está compuesto alrededor por un poco más de 6 radianes, 6,28 para ser exactos, y que a su vez estos radianes se pueden dividir en milirradianes y que cada milirradian coincide con exactamente un kilómetro de recorrido, un kilómetro de largo en general. Por lo tanto, es una unidad de medida más precisa que los grados hexagesimales, que tienen un margen de 17 grados, y que al ser subdividible infinitamente, como prácticamente cualquier otra medida, pues empezó a ser más utilizada principalmente en las brújulas lenzáticas, que son las que tienen el mayor grado de precisión, que son brújulas de campo pensadas especialmente para ello. Al principio, la sustitución de los grados hexagesimales, sobre todo en este tipo de brújulas, las lenzáticas, se hizo por un sistema de escala en el que se subdividía la circunferencia en 4.000 partes, que se conocen como los desigrados. Se trata de un sistema de escalas que fue popular a lo largo del siglo XIX y que se empezó a abandonar a principios del siglo XX en favor de las escalas de milirradianes. En general, una circunferencia tiene, hablando de forma matemáticamente perfecta, alrededor de 6.283 milirradianes, más bien poco más que esto. Sin embargo, ante la imposibilidad técnica de poder representar esta perfección matemática en el limbo de la brújula, se empezaron a desarrollar escalas de milirradianes aproximadas que se acercasen a este cálculo para poder hacer cálculos de distancias, recorridos y de alturas, poniendo especial énfasis en los usos que tenía esto en la artillería, en los cálculos de artillería. Y es por eso que se desarrollaron principalmente tres tipos de escalas de milirradianes que hoy conocemos como la escala OTAN, de milirradianes, la escala soviética o del Pacto de Varsovia y la escala sueca de milirradianes, que coloquialmente se conocen como escalas de mil de artillería o mil de artillero. La escala OTAN, como la conocemos hoy en día, fue desarrollada al principio por el ejército francés para sustituir las escalas de desigrados que se utilizaban al principio del siglo XX. Este tipo de escalas la empezaron a utilizar en la Primera Guerra Mundial y en la que dividieron la circunferencia en 6.400 partes o lo que conocemos hoy como 6.400 milirradianes. Esta es una escala que se encuentra mucho en brújulas, utilizadas principalmente en países occidentales, ya que esta escala desarrollada por los franceses fue adoptada después por el ejército de los Estados Unidos, que fue el que la popularizó alrededor del mundo en su ámbito de influencia mundial. Se trata de una de las escalas más utilizadas a nivel de brújulas lensáticas y se pueden encontrar en el mercado brújulas que combinan tanto las escalas de grados sexagesimales como las escalas de mil de la OTAN. Y por lo tanto es importante estar familiarizado con ella. Después tenemos la escala de mil soviéticas, de milirradianes soviéticas, que realmente fue desarrollada también a principios del siglo XX, en la época en la que la Unión Soviética ni siquiera existía, sino que formaba parte de lo que fue el antiguo imperio ruso. Y en la que desarrollaron un sistema de escala de milirradianes en la que se dividía la circunferencia del limbo en 6.000 partes o 6.000 milirradianes y que es matemáticamente, mejor dicho, intuitivamente un poco más manejable que la escala desarrollada por los franceses, ya que tiene una precisión en la que se subdivide la circunferencia del limbo en 500 milirradianes, que corresponden generalmente a 30 grados sexagesimales cada 500 milirradianes. Fue una escala en la época de la Unión Soviética, se popularizó en los países que formaron después el Pacto de Varsovia y que fue muy utilizada en estos países hasta la caída de la Unión Soviética. Y que se trata de una escala que generalmente en estos países pues están ampliamente familiarizados con ello. Y si nos encontrásemos una brújula fabricada en este tiempo, pues encontraremos esta escala presente en ella. Y ya por último tenemos la escala de milirradianes o escalas mil-sueca, que se conoce como streck. Streck en sueco significa línea, en la que se subdividió la circunferencia del limbo, los suecos la subdividieron en 6300 partes o 6300 milirradianes, que se corresponden más con la realidad. Por lo que se podría decir que la escala de milirradianes sueca viene a ser realmente la más precisa de las tres que he mencionado anteriormente. Sin embargo, se trata de una escala que se circunscribe principalmente a este país, que fue el que la desarrolló, ya que son escalas que se desarrollaron sobre todo durante la época de lo que fue la Guerra Fría, en las que Suecia no formaba parte ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia. Sin embargo, al menos de manera oficial, a partir del año 2007, el ejército sueco empezó a adoptar la escala de milirradianes OTAN en detrimento de la suya propia. Sin embargo, es conveniente que sepas que esta escala existe y que ha sido utilizada de forma relativamente reciente, como hasta el año 2007. Por lo tanto, es muy posible que encuentres incluso brújulas que utilicen esta escala de milirradianes. En general, la buena noticia es que todas estas escalas son convertibles entre sí, tanto las de grados hexagesimales como entre las distintas escalas de milirradianes existentes, y que son las que pueden estar presentes en una brújula. Y que mediante diversas fórmulas matemáticas, o incluso tablas de conversión, puedes convertir las distancias y las escalas de manera bastante fácil, relativamente sencilla y precisa. Aunque, sin embargo, hay que quedarse con las principales partes. Nuevamente, la escala universal, que es la de grados hexagesimales, se compone por un margen de error en la que un grado hexagesimal equivale a alrededor de 17 kilómetros. Que, si tomamos en cuenta la desviación magnética que puede haber en el terreno, que sea superior a 5 grados, que es lo tolerable a nivel terrestre, puede dar un grado de apreciación, de error de apreciación, bastante importante. Por lo que es importante saber entonces que un mil equivale a un kilómetro, y que a su vez esta unidad de medida es subdividible hasta llegar incluso a poder medir el metro. Y esto viene a ser todo sobre los sistemas de unidades de medida que pueden estar presentes en una brújula. Y si te ha gustado, pégame el like y suscríbete al canal.